Ya lo ves, no me han sanado las heridas Todavía traigo abierto el corazón Me supiste envolver con tus mentiras Para ti fui presa fácil, cazador Me supiste valorar lo que sentía Y yo ciega me llenaba de ilusión Porque yo confiaba en ti, eras todo para mí Yo hoy maldigo el día en que te conocí Y ahora vete, yo no quiero tu cariño No me interesa ya jamás saber de ti Una por una iré curando las heridas Que tú me hiciste cuando tonta te creí Y ahora vete de una vez, nada te voy a creer Vete lejos donde no te vuelva a ver Y ahora vete, yo no quiero tu cariño No me interesa ya jamás saber de ti Una por una iré curando las heridas Que tú me hiciste cuando tonta te creí Y ahora vete de una vez, nada te voy a creer Vete lejos donde no te vuelva a ver Y ahora vete, yo no quiero tu cariño Y ahora vete de una vez, nada te voy a creer Y ahora vete, yo no quiero tu cariño Gracias.